Asimismo, reafirmamos el compromiso de velar por la salud y el bienestar de la vida humana. Tenga la certeza de que habremos de aplicar todo lo aquí aprendido en cada una de las ascripciones en las que el mando tenga a bien encomendarnos, y de que seremos ejemplo de nuevas generaciones. Sin duda, nos embarcamos con orgullo en esta nueva misión, que no es otra más que la de servir al pueblo de México. Desde cualquier rincón en el que nos encontremos, siempre con honor, deber, lealtad y patriotismo. De reconocer el esfuerzo y compromiso del personal que hoy se gradúa, con la firme convicción de preservar la salud de nuestro personal naval y sus derechohabientes, así como nuestra formación como especialistas del Servicio de Sanidad Naval. En esta ocasión celebramos la graduación de 59 mujeres y hombres de la Escuela de Postgrados en Sanidad Naval, entre quienes se encuentra una oficial del Ejército de Nicaragua. Personal cuyo ejercicio profesional, desde la medicina, la odontología y la enfermería, se mantiene en constante desarrollo e innovación. Se trata de marinos navales que se encuentran listos para continuar ejerciendo su profesión, ahora con mayores conocimientos, conscientes de que el fin primordial de nuestra institución es y será siempre, darlo todo por las y los mexicanos. Quienes concluyen con esta etapa de su formación, sin duda, han demostrado probada entrega, disciplina y vocación de servicio. Por todo ello, hacemos extensivas nuestras felicitaciones a todos y cada uno de los graduados, quienes con su esfuerzo han puesto en alto el nombre de la Secretaría de Marina Armada de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!